buenos días amigos es un nuevo día un nuevo blog y el día de hoy estamos aquí en xochimilco aquí nuestro compañero ricardito consiguió unas oferturas para unas trajineras porque les quiten los órganos no la verdad es que si para la estación de guatemala es muy parecido a panajachel en el ámbito de que hay muchas personas que se quieren aprovechar de los turistas y esas cosas pero venimos con uno que más o menos conoce bueno pero pero averiguaremos lo averiguaremos así que yo les voy contando ya grabé un poquito de las trajineras pero no quería sacar mi teléfono ahí porque se miran menos pintas y ahí les cuento cuando ya esté en la trajinera y eso va a ver qué pedo los quiero amigos y hoy por la tarde al parecer vamos a hacer un tour también por la ciudad en un bus que nos lleva por toda la ciudad y a ver qué tal de igual forma yo les voy comentando es nuestro segundo día en méxico bueno tercero pero el primero fue una firma que nos que nos demoró completo el día así que segundo día en méxico a ver qué tal nos va a darle bueno yo no sé vos pero yo esto no veo que sea xochimilco no veo agua no veo agua no veo agua no veo agua por aquí este bata nos volvió a perder ayer nos perdió blanco y le tocó él es que sí parece el número uno del viaje no confíes en un mexicano ajá no confíes en un mexicano vos aquí no hay agua cerote pero esta es la atracción te debes esperar mira las aguas negras estos son aguas negras vos hay un pato poca ahí imagínate que se me cagó el teléfono cerota el pato poca mira mi mijito cantando pues y esos que son son patos poca a la verga son carpas wey no son peces si pueden sobrevivir en esta zona de seguro ah uy ya se ya sentí que se me va a caer el teléfono o sea que esto es la diversión compañeros ya nos encontramos en la trajinera nos tocó nos tocó la tóxica por allá va nuestro como te llamas cuál es su nombre ángel ángel es mi tocayo además es un crack y bueno les enseño aquí las provisiones que llevamos algo tranqui pa algo tranqui pa y pues pero dije que yo invité todo perro a ver se supone que en este tour en este tour vamos a conocer qué es lo que que es lo que te incluye te acuerdas te incluye isla de muñecas una isla de muñecas pero muñecas inflables y además como se llaman estos animalitos los ajolotes los ajolotes y los whoopers y eso no recuerdo perfectamente que pero ahí les voy a ver si los motkits amigos vamos a probar un trago y me manda hasta el matalombrices a fuego de calzón dale dale a la verga que ratota a la verga que ratota a la verga con crema sin pazuchil y pazapán a la de mazapán esta verga eh sin pazuchil y a como los tiene jefe 150 mil patrón para todo lo de al litro dentro del agua es el mismo precio aquí están estos huecos probando el pulque para ver si les guste fresitas con crema fresa con crema estoy grabando imbécil pulque de fresa con crema es mi patrón lo probó en la rata gorda acá en xochimisco eso 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 para todos los seguidores del xavi el rubius de guatemala ay que rico esta acá ya le tomale un paneo a las propiedades del pulque mi patrón si tomale pero parate ahí pega tu chicle que significa pega tu chicle que puedes tener mejor contacto con una vida vas a tener mas potencia sexual mata las lombrices de la pancha y te la pone dura si ah yo ocupo unos 10 ahora si vas a querer dormir con el lomas otra vez hoy no espanta el sancho que significa espanta el sancho ah la amante ah de todas dame una 5 bueno es que no hay tanta necesidad no vos no me dejaste probar los otros ah se los chingo todo se lo paso esperame esperame un litro de cual de cual mis patrón fresas con crema esta mas rico de fresa te habias animado con el litrito pero no saben que a la hora de cagar eso esta muy extremo eh seguimos aqui con el javi y ahora mas transmisiones ricardito en vivo si ángel que grande ahora si este sobre el ajolotario el ajolote es único según en xochimilco ya lo han clonado en varios paises ya esta en estados unidos pero en realidad es endemico de aqui de la ciudad de mexico que es en xochimilco miren tambien se puede regenerar partes de su cuerpo su mano su pie no se considera salamandra porque no cambia ninguna otra forma puede regenerar el 85% de sus células de su cabeza según tambien puede este este curar el cancer de hecho ahorita lo estan estudiando aqui en partes de los ajolotarios lo donan a universidades porque lo estan estudiando varios paises porque lo quieren hacer en medicina aunque ya esta en peligro de extinción se puso en peligro de extinción por esa planta que es lirio acuatico lirio acuatico el lirio acuatico este se puede decir que es una como el pasto nada mas que crece en el canal lo queria quitar la delegacion porque la delegacion siempre paga para que limpien los canales querian este librarse de eso bueno ahorrarse dinero mas que nada me hicieron tilapia africana y la tilapia africana en vez de que se comiera el sirio acuatico se empezó a comer este los babesillos de los ajolotarios y asi fue como se puso en peligro de extinción bueno les grabo cuando estemos en el ajolotario aqui hay un invernadero que no grabe también hay en ese ajolotario hay cocodrilos una boa se la pueden colgar tomarse fotos ala verga hay una que es colgar mi boa hay una tornasol tambien la pueden cargar y tomarse fotos esa onda si me da miedo salias de un templo un dia chorona cuando al pasar yo te vi salias de un templo un dia y vean amigos una replica de la isla de las muñecas puras muñecas diabólicas salas una convencion tu te vas a coreano vlogs y que tal es? es buena onda o que? no es mamoncillo no mas o menos como que no se siente asi la pierna es conocido que grande el angel el le dio el tour a coreano vlogs le dio el tour a coreano vlogs y a xavi no mercy que opinas? y a xavi no mercy vean amigos tambien esta la marimba por aca hay disputas en que la marimba es de mexico o de guatemala no lo sabemos bueno en realidad si lo sabemos pero a lo mejor no vamos a hablar de ese tema igual aqui le menciono a unos mexicanos sobre chiapas asi se enojaron entonces no digo nada jajaja pero chiapas era nuestro malditos estamos entrando al ojo lotario amigos cual es tu nombre amigo? Brandon Brandon nos va a dar aqui un pequeño tour soy un biologo gracias a eso el rubis de guatemala callate el rubis de guatemala no no soy aqui tenemos lo que es una pequeña tarantula de rodillas amarillas esta diferencia de otras es completamente inofensiva no pica no muerde y no tiene veneno se puede sacar para que se tomen una foto para que les camine por la cabeza por un test jajaja 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 lo único que hace cuando se siente amenaza hace unas pequeñas poras que dan comezón pero se quita con tantita agua ok eso es su defensa me la puedo colocar yo en la mano? no pero que me la coloque en el bos no estupido jajaja 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 cuando se quita jajaja jajaja viste los tonos naranjas que tiene ésta los tiene más amarillos no pero cuando decís falsas no significa que sean falsas de juguete solo que es falsa coral y ahorita están enredadas están en apareamiento normalmente yo las puedo sacar nada más les agarro la cabeza para que ustedes la cari que están felices aquí tenemos lo que es un pequeño camaleón está camuflado con su equipo es una temprana tiene apenas tres meses de vida pero al llegar a su adultez llegan a medir lo que son de 50 a 70 centímetros contándola que esto es lo que comen esto es su comida son grillos cada cuánto comen ahora sí que cuando vemos que ya se los empiezan a acabar les damos y la mantis es también comida no está es también este este de aquí de xochimilco es una endémica aquí las cuidamos porque nos ayudan en los cultivos a combatir las plagas ellas son controladoras de plagas como lo son los altamontes como no son los grillos aquí están los esperados ajolotes tenemos tres especies de ajolote el común es este grisecito el dorado que es este de aquí atrás y en la pesada ya tenemos el albino hasta aquí arriba no es dorado los ajolotes tienen una característica especial que es la regeneración si de hecho el albino el ocuparon como referencia para nuestra moneda de 50 pesos y el albino vean amigos este billete es el de 50 pesos que ya está en circulación según aquí los amigos y este ajolote albino es el que tomaron como referencia para ponerlo aquí en este vídeo brandon muchas gracias por el tour de verdad estuvo muy bueno gracias a ustedes por venir venganse por aquí amigos ahora ya nos vamos gracias bueno amigos para terminar venimos a unas hamburguesas que se llaman big burger pero voy a dejar por aquí o sea podemos seguir haciendo más cosas pero la verdad sí creo que está muy bueno el tour que me di por hecho mucho chiquito así que un chiquito chiquito le gustó le gustó le gustó entonces amigos nos vemos en el siguiente que ahorita no les voy a decir que voy a hacer porque la verdad es que no se me sale un blog completo de eso sino pues solo lo voy a ver pero bueno besitos para todos dale bye